Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar la actividad Suicidio, Experiencias de Investigación Clínica de Estudiantes de Psicología y Medicina, en la que se van a presentar dos investigaciones sobre distintos aspectos de suicidio desarrolladas por estudiantes de psicología y de medicina. Hacia el final de la actividad vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, que pueden ver abajo que hay un botón específico para eso. Así que les pedimos a todos que las preguntas las hagan por ahí, que indiquen a quién va dirigida la pregunta. Y bueno, los certificados los vamos a estar enviando en el correo de la semana, así que también les pedimos que si están ansiosos y quieren recibir su certificado rápido, esperen un poquito antes de mandar consultas. Y bueno, que cualquier cosa también nos pueden contactar a través de sic.sico.edu.uy. No sé si me escuchan todos bien. Si me pueden contactar por el chat, a ver si me escuchan. Bien. Bueno, les cuento que todos los que están como asistentes, porque creo que estaban preguntando por ahí, bien, se escucha bien. Tienen los micrófonos, o sea, no tienen micrófonos, no tienen cámaras, las únicas que tenemos cámaras son los panelistas, y yo que estoy como moderadora, mi nombre es Sofía, yo me presento. Esta actividad la organiza el SICPE, que es el Centro de Investigación Clínica en Psicología, de la Facultad de Psicología. Y bueno, les voy a contar que por el lado de la Facultad de Psicología vamos a estar con Susana Cuagliata, Magíster en Psicología, y las licenciadas en Psicología Alejandra Cuadro y Claudia Di Leone. Y por otro lado, representando la Facultad de Medicina, estamos con Alicia Canetti, la doctora, el Magíster en Psicología Sebastián Llosa, y los estudiantes y futuros doctores en Medicina, San Carlos Carabatti, Juan Pedro Torres Negreira, Ximena Silva, Patricia Miranda y Lourdes Pitti. Y bueno, también forma parte de ese equipo de investigación, Wilson Malbuena, que no pudo acompañarnos hoy, pero bueno, también lo nombramos. Así que bueno, le voy a dar paso a la primera parte, que vamos a empezar por Alejandra, así que cuando estés pronta. ¿Te escuchás? Bien. Bueno. ¿Arranco? Bueno, ¿comienzo o no? O espero. No se escucha. Sí, se escucha. Ah, bien. Aprovecho a contarles, que me olvidé, capaz que por eso no empezás. No, no, he perdido la seña. Ah, bien. Alejandra y Claudia van a estar presentando dos proyectos de investigación, que van a ser presentados a fondos concursables para poder ser ejecutados, y tienen como docente responsable a Susana. Así que bueno, ahora sí, cuando quieras, Alejandra, puedes conversar. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, agradecerle a la docente responsable, Susana Aguagliata, que es la que nos acompañó y nos vio en la creación de este proyecto, a las dos. Y bueno, un poco contarles lo que trata este proyecto. Este proyecto trata sobre lo que es la detección del riesgo de suicidio en pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer entre 60 y 80 años de edad. Es un proyecto que empieza como por el interés de estudiar una población que está sumamente vulnerable, que tiene mucha estigmatización a nivel sociofamiliar, y que cuando aparece una enfermedad de este tipo, la persona suele ser aislada o no se toma en cuenta como se debería tomar. Voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación y contarles un poquito más. Gracias. No me da la opción de presentar ahí. Está un poco lento. Bien. Bueno, como les decía, ese es el tema. Bien. Según datos de Alzheimer Disease International, en 2010 había 35,6 millones de personas con demencia en el mundo, cifra la cual se duplicará cada 20 años hasta alcanzar 65,7 millones en 2030 y 115,4 millones en 2050. Durante los próximos 20 años, el número de personas con demencia aumentará. El 63% en Norteamérica, el 77% en el cono sur de Latinoamérica, el 40% en países de Europa y el 89% en países desarrollados de Asia Pacifica. El envejecimiento de la población es una de las causas de epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, concentrándose en lo que son los países bajos y medios. Según la Organización Panamericana de la Salud, para el 2020 tendríamos unas 200 millones de personas mayores. Sí, lo que no se tenía en cuenta, bueno, es el contexto de pandemia que ha tenido un gran impacto a lo que es la población hectárea, que son los adultos mayores, y bueno, todavía no hay como unas cifras más actualizadas. En Uruguay, en el año 2010, había 54.000 personas con demencia. Para el 2030 se esperan 77.000 y para el 2050 se esperan 112.000. Lo que habla de un incremento del 107% entre el año 2010 y 2020. En Uruguay, con respecto al proceso de envejecimiento, el sector que crecerá más aceleradamente es el de la caja hectárea de los 80 años. Es decir, un país envejecido con recursos de países subdesarrollados, lo que implica un desafío a nivel social y político. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa que suele iniciarse a partir de los 60 años de una manera lenta, afectando lo que es la memoria reciente, habilidades visoespaciales y funciones frontales ejecutivas. Su evolución se da en tres etapas, leve, moderada y severa. En estas etapas van desde fallas en la memoria episodica hasta discapacidad física y mental completa. Es de destacar la primera etapa, que es la que en realidad nos interesa a nosotros en esta investigación y en la que nos vamos a basar, que la persona todavía está consciente de lo que le está pasando. En realidad esta enfermedad empieza mucho antes de que la persona comience a ver sus primeros síntomas. Pero es importante destacar que todavía es consciente. Sí puede tener algunos problemas de, por ejemplo, no sabe dónde dejó ciertos objetos, o algún problema en la parte del lenguaje a la hora de comunicarse. A nivel orgánico tenemos dos proteínas que cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué son? La proteína betamiloide, que se acumula de tal forma que forma lo que son las placas seniles e impide el correcto funcionamiento de las células. Si tenemos la proteína tau, que al igual que la betamiloide se acumula y forma lo que son los ovillos neurofibrilares, que impide el correcto transporte de las neuronas. Los estados depresivos pueden estar presentes en dicha patología. De hecho, lo interesante es que hay personas que antes de ser diagnosticadas con la enfermedad son diagnosticadas con depresión. Y otras son diagnosticadas posterior a la enfermedad. Debido al impacto que tiene en esa persona, es este tipo de enfermedad. La depresión está presente en un 30-50% de los casos en el inicio de la enfermedad. Y hay una encuesta que fue realizada en Ecuador por salud, bienestar y envejecimiento. Muestra que está presente en un 39% de los casos. Tenemos tres hipótesis para la presencia de depresión en esta enfermedad. Debido a cierta predisposición genética o psicológica. Debido a la presencia de los cambios neurobiológicos a nivel cerebral. O debido a la propia percepción que tiene el sujeto tras saber que tiene el diagnóstico. O sea, el impacto que tiene a nivel personal y también a nivel sociofamiliar. Claramente, el suicidio no está ajena a esta combinación de factores. O sea, muchas personas pueden tomar la decisión también de no querer seguir viviendo tras recibir este diagnóstico. Según el Plan Nacional de Suicidio, el suicidio es un fenómeno multicausal que implica el acto de matarse a sí mismo. En él intervienen factores que van desde lo político, económico y ambiental hasta lo biológico, psicológico y sociocultural. Es así que el suicidio impacta enormemente en lo que es el plano individual, familiar y social a través de varias generaciones. Según Alzheimer Association, una asociación que en realidad se encarga mucho de investigar esta enfermedad, reporta que hay mayor riesgo de suicidio en etapas tempranas de la demencia, aumentando este en hogares de ancianos. El riesgo disminuye cuando la enfermedad avanza, debido al deterioro cognitivo. Antecedentes de familiares de personas con enfermedad de Alzheimer también son un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo esta persona vivió con esa persona afectada, también va a impactar en un futuro si esta persona contrae la misma enfermedad. Estamos hablando que es una enfermedad que hay un 50% de posibilidad de padecerla para familiares de primer grado. Esta asociación, de hecho, realiza una investigación donde compara dos grupos de personas que son diagnosticadas con la enfermedad. Un grupo que no realizó intentos de autoeliminación, en los cuales se le atribuyeron aspectos como son atención en salud, o que por ejemplo no se encontraban solos o no se encontraban en hogares de ancianos. Y otro grupo que fue compuesto por 290 personas, donde 241 se suicidaron tras saber que tenían diagnóstico de demencia. Y las mismas habían presentado síntomas depresivos. Este mismo estudio es el que destaca que las personas con síntomas depresivos y síntomas cognitivos están en un alto riesgo de cometer suicidio por encima de solo aquellas que presentan síntomas cognitivos. Las personas con enfermedad de Alzheimer también dicen que es muy difícil hablar de esta enfermedad, porque tienen miedo a quedarse solos, a que la familia como que ya no los tome en cuenta, que no los involucren en las actividades. Y bueno, y la persona también sufre un duelo, un duelo que tiene una característica importante, que es un duelo narcisista, o sea, impacta enormemente en el yo de esa persona. Otro estudio, pero esta vez realizado en nuestro país, sobre los significados de la vejez en los adultos mayores de Montevideo, en el año 2006, indica que los hombres mayores tienen una visión negativa en cuanto a enfermedades o discapacidades. Y tienen en cuenta la muerte y el suicidio, inclusive, ante una posible enfermedad o dependencia o discapacidad. Las mujeres, por el contrario, presentaron un mejor manejo de recursos. Entonces, esta característica especial de los hombres, en realidad, se debió a que, este estudio indicaba como que los hombres se repliegan más bien en lo que es el ámbito familiar o privado. Y en realidad, cuando hay una visión negativa de la vejez, puede ahí aumentar el factor de riesgo de suicidio. Otro estudio, pero esta vez realizado en Estados Unidos, sobre cómo son las personas con demencia, de hecho, es muy interesante, porque el estudio tenía como objetivo indagar si el vínculo familiar, o sea, el compartir con el otro, podía mejorar la calidad de vida en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Nos muestra algunos de los pensamientos que estas personas dijeron en la investigación. Bueno, algunos de ellos son, no quiero ser una carga, preferiría morir porque vivir así es solo una caparazón. Para mí es importante que me permitan morir antes que ir a un hogar de ancianos. Prefiero la muerte antes que una atención institucional. Es preferible la muerte a una vida larga con la enfermedad de Alzheimer. Datos del Ministerio de Salud Pública del año 2018 muestra que en la franja hectárea, como ustedes ven ahí, de 60 a 69, hay una tasa de suicidio de 30,5 por 100.000 habitantes. A partir de los 70 años la tasa sube un poquito a 36,6 por 100.000 habitantes y a partir de los 80 años o más la tasa es de 35,5 por 100.000 habitantes. O sea, la tasa es alta. Nuestro problema de investigación está dado en que, bueno, en la enfermedad de Alzheimer, los estados depresivos pueden aparecer en dicha enfermedad y las ideas suicidas claramente pueden cobrar fuerza. Como población uruguaya tenemos una característica y es nuestra longevidad. O sea, datos del INE del año 2011 reporta que el 14% de la población tenía más de 65 años y 500 personas superan los 100 años. Debido a esta característica y considerarse un sector etario con un alto riesgo de suicidio, es que sucede el interés por estudiar este fenómeno que es de gran relevancia social, como son las ideas suicidas e intentos de autoeliminación en edades inferiores a los 80 años, donde suele ser más prevalente la enfermedad. Este proyecto tiene como objetivo crear un cambio de paradigma a nivel sociofamiliar, que sea centrado en el vivir al presente y al día a día. Lo particular que tiene esta población es que muchas veces como sociedad estamos rechazando la muerte y cuando rechazamos la muerte rechazamos la enfermedad. Y al rechazar la enfermedad en realidad lo que estamos rechazando es el sujeto. El sujeto tiene una enfermedad, sí, pero aún puede seguir compartiendo momentos en familia, o sea, que se siga vinculando con nosotros. No lo tenemos por qué enseguida estigmatizar y dejarlo de lado, como si ya no tuviera tanta importancia. Nuestros campos problemáticos para la investigación son ¿Qué imagen tienen las personas sobre sí mismas después de ser diagnosticados con enfermedad de Alzheimer? ¿Qué relación hay entre un diagnóstico de la enfermedad en los primeros tiempos y el ruego de suicidarse? Los pacientes entre 60 y 80 años de edad. ¿Puede ser considerado un derecho a morir dignamente sin sentirse obligado a pasar por el sufrimiento que se le pronostica con el diagnóstico? ¿Podría considerarse prevención del suicidio cuando pretendemos aprender de las experiencias acerca de cómo atravesar la enfermedad o ser cuidador y cuidadora? ¿Podríamos contribuir a reducir el estigma en todo el mundo de la enfermedad de Alzheimer? Nuestros objetivos están dados por comprender la vivencia de las personas con enfermedad de Alzheimer que tienen frente al diagnóstico, el inicio de ella y su relación con el suicidio de la alta prevalencia en esta población. Indagar a partir del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer cómo los participantes imaginan que pueden transitar esta enfermedad. Describir los aspectos psicológicos y las características de la depresión asociadas a la enfermedad de Alzheimer para conocer el riesgo de cometer suicidio a partir de entrevistas. Caracterizar las representaciones sociales que la población a estudiar puede tener sobre el suicidio. Bueno, el diseño metodológico de esta investigación estará dada por una investigación cualitativa de tipo exploratorio con la finalidad de recolectar datos no estandarizados y poco estudiados. La investigación cualitativa me permite un acercamiento a lo que son las experiencias, las emociones y los aspectos más subjetivos de la persona. El enfoque metodológico estará dado por un estudio de casos tipo. Un estudio de casos tipo es una base para una generalización. Se estudia uno o varios casos en profundidad, destacándose su necesidad y ver la interrelación que surgen entre ellos. La recolección de datos estará dada por tres grupos. O sea, pacientes con enfermedad de Alzheimer en etapa inicial, referentes de servicios de geriatría del Hospital de Clínicas y licenciados en psicología especiales en psicogerontología de la Facultad de Psicología y familiares de personas fallecidas con enfermedad de Alzheimer. Bueno, los criterios de exclusión e inclusión de la muestra será una muestra cualitativa por conveniencia y oportunidad no representativa de aproximadamente 10 casos. Para la recolección de la muestra se utilizará lo que es la técnica de bola de nieve, o sea, la técnica esta consiste en que, bueno, que luego de descifrar las personas claves se le preguntará si conocen a alguien con las mismas características que quiera o pueda intervenir, estar en la investigación, se la contactará y se lo incluirá. Deben tener las siguientes características. Pacientes diagnosticados con enfermedad de Alzheimer en etapa inicial dentro del servicio de geriatría del Hospital de Clínicas. Pacientes que tengan entre 60 y 80 años de edad y todos los sexos. Criterios de exclusión. Pacientes con enfermedad de Alzheimer en fase avanzada de la enfermedad debido al deterioro cognitivo. Pacientes que ya hayan cumplido 80 años. Pacientes con la enfermedad de Alzheimer que durante su vida ya han tenido un intento de autoeliminación para el nuevo nivel del sujeto. Y familiares de personas fallecidas con la enfermedad de Alzheimer que hayan transcurrido menos de 12 meses desde el fallecimiento de la misma. La recolección de datos estará dada por entrevistas semidirigidas a cada participante. Especialmente con las personas que son diagnosticadas con la enfermedad van a tener una característica importante y es que van a hacer una hora determinada que ellos estén bien porque a veces pasa que en la tardecita noche muchos presentan cierta irritabilidad. Las preguntas serán abiertas, claras y concretas. La observación directa también será parte del proceso debido a que me permite ver aquellos comportamientos no verbales o aquellas cosas que no están descritas de antemano. En caso de llevar fotografías u objetos por parte de los participantes también se incluirán en la investigación y utilizaremos con los tres grupos diferentes guiones de entrevistas. Con las personas diagnosticadas con la enfermedad se pretende conocer cómo fue la hora del diagnóstico, cómo le gustaría vivir a pesar de tener la enfermedad y cuáles son sus ideas a futuro y así indagar los factores de riesgo asociados. Con los referentes de la salud se pretende ver cómo es la hora del diagnóstico, si han habido casos de intentos de autoeliminación o suicidio y si hay algún protocolo a seguir en caso de que esto pase. Y con los familiares de personas fallecidas se pretende ver cómo fue ser cuidador o cuidadora de una persona con esta enfermedad, qué piensa ahora ella misma de esa enfermedad y cómo vivió ese sujeto ese tiempo de enfermedad. Todo esto lo que nos permite es una adecuada triangulación de datos, lo que nos hace que la investigación tenga cierta más confiabilidad y más validez. Bueno, como resultado esperado tenemos que contribuir a los cambios en los estilos de vida de las personas con enfermedad de Alzheimer y su contexto para generar bienestar y protección en ellos a pesar del deterioro esperado, aportar en la construcción de un proyecto de vida vivible, viable y sin aislamiento social, fomentando la resiliencia y la capacidad de disfrute del paciente y su familia, fomentar en la sociedad de la familia la resiliencia y el acompañamiento para no encuadrar la enfermedad en aspectos negativos, donde solo se fomente la pérdida, brindar, construir, elaborar herramientas para atravesar el duelo y así que la calidad de vida del enfermo y la familia mejoren. El sujeto tiene una enfermedad, pero a pesar de ello puede compartir momentos en familia, con amigos, tomar lo bueno de estos momentos para atravesar el duelo y así que la calidad de vida del enfermo mejora. De una manera más cálida, o sea, que valgamos sus derechos y sus deseos sin caer constantemente como en una visión negativa, donde solo se produzca la pérdida y eso genere como sobrecarga en la familia. Estamos hablando de la segunda entre 10 enfermedades más temidas a contraer en el futuro, e inclusive es la segunda después del cáncer. Y estamos hablando que es una enfermedad que tiene un 50% de posibilidades para familias del primer grado, o sea, también estamos apuntando que esta visión también repercute en las futuras generaciones. Y la idea es generar un cambio de paradigma, y que no sigamos como estigmatizando o rechazando a estas personas solo por ser viejas o porque tengan una enfermedad. Porque eso también afecta la vida del sujeto, y también nos va afectando a nosotros. Bueno, como consideraciones éticas, se respetará lo que dice la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales. Se le dará un consentimiento informado a cada participante, el consentimiento informado hace resbalar los derechos de las personas, y permite crear un clima más empático y de más confianza. Y en caso de que la persona necesite atención psicológica debido a las movilizaciones afectivas que pueden acontecer de la investigación, se lo guiará, dejando mi número de teléfono, y se lo guiará para indicarle cómo puede ser para recibirla, y no tendrá costo económico. Bueno, acá les dejo como una interrogante que en realidad surgió en la creación de este proyecto, que creo que está bueno como que cada uno de nosotros nos pensemos esta cuestión, y es que, ¿podríamos pensar el derecho humano a tener una muerte digna frente a una enfermedad que avanza en una única dirección? O tal vez, ¿cómo comprender lo que les sucede para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y cuidadores? Creo que es muy interesante porque nos permite, bueno, como pensamos a nosotros mismos, bueno, ¿qué pensamos de esta población? Y que nos pongamos también en el lugar del otro. Y que ese que me cuidó en algún momento, en realidad yo no lo terminé cuidando, bueno, como si fuera un deber, sino por lo bueno de mantener el vínculo con la otra persona, y de lo sano, y de todas las cosas que nosotros podemos aprender de esa población. A continuación les dejo un fragmento que es de la autora Lisa Genova, que es la creadora del libro y película que quizás muchos conozcan, siempre Alice, que habla de una profesora de lengua, bueno, que es diagnosticada con Alzheimer a los 50 años, y bueno, cuenta un poco cómo vivió esta persona. Bueno, mis ayeres están desapareciendo y mis mañanas son inciertos, así que, ¿para qué seguir viviendo? Podríamos preguntarnos. Yo vivo día a día, vivo momento a momento, en algún mañana me olvidaré que hoy he estado aquí ante vosotros, y que he dado este discurso, pero solo porque en algún mañana me olvide, no significa que no haya vivido cada segundo de este día. Olvidaré este hoy, pero eso no significa que este hoy no importe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra, por compartir tu investigación. Ahora vamos a darle la palabra a Claudia, les cuento que la investigación de Alejandra se llama Detección de riesgo de suicidio en pacientes diagnosticados con enfermedad de Alzheimer entre 60 y 80 años de edad, y la de Claudia que vamos a escuchar a continuación, se llama Características de las repercusiones de la disfunción familiar y la institución educativa en el comportamiento suicida en adolescentes suicidales de Soriano. Así que bueno, escuchamos a Claudia ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a Susana en primer lugar por la invitación y por haber participado en este proyecto de investigación. Este proyecto de investigación surge del trabajo final de grado de la institucionalidad en psicología. Vamos a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí. Vamos a compartirlo. Bueno. 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 En cuanto a la relevancia social que tiene investigar este tema, primeramente decir que el suicidio es un importante problema mundial de salud pública, pero es prevenible y además tratable según la OMS. También decir que es la segunda causa de muerte en adolescentes en Uruguay y que las familias y la institución educativa son factores de protección y de riesgo. Bueno, el interés por la temática surge de mi labor como docente de secundaria en el museo de varios departamentos, dentro de ellos un Soriano, de ver a lo largo de todos estos años diferentes comportamientos y frases de los adolescentes, observarlas, ¿no? Por ejemplo, algunas que decían, me da lo mismo, no puedo, todo me da igual, no me importa. Frases que denotan apatía, como falta de motivación, falta de seguridad en ellos mismos, como cierta indiferencia, ¿no? Y también se dan cuenta de un rendimiento solar bajo. A eso se les suma la violencia que viven ellos como forma de relacionarse, entre pares y también el bullying, ¿no? Los privamientos. Tanto la violencia en el museo como en las familias, ¿no? También otra cosa que observé todos estos años fue la soledad de los adolescentes, que muchos están solos todo el día porque sus padres trabajan, o son familias monoparentales donde hay una madre que trabaja todo el día y, bueno, no está en su casa para estar con sus hijos. Y esos adolescentes quedan solos y también tienen responsabilidades a cargo que están como por fuera de su problema, ¿no? Que es, por ejemplo, tener que hacerse cargo de los hermanos, llevarlos a la escuela, y eso hace también que el rendimiento escolar esté abajo, ¿no? Y, bueno, también otra cosa que he observado es la poca presencia de las familias, ¿no? En las instituciones, el poco conocimiento que tienen las familias, y la poca comprensión de los problemas de su hijo, ¿no? Como una pobre comunicación. Y eso se ve en un lazo de confianza fragilizado. Familias que no pueden sostener, que no pueden contener. Y ahí es cuando faltan figuras referentes y modelos identificatorios. Y la institución educativa pasa a formar parte de un común lugar de contención, de pertenencia para el adolescente, ¿no? Bueno, como problema de investigación, decir que los adolescentes no pueden esterilizar lo que les pasa, ¿no? En ocasiones no pueden identificar o apelar a habilidades emocionales para poder afrontar una dificultad o un problema. Entonces no buscan ayuda y eso puede repercutir en un dolor inconmesurable, un dolor de un sufrimiento psíquico, perdón. Y algunos pueden estar en riesgo hasta llegar a la desesperanza, a la desesperación, ¿no? Y es que no encuentran salida, ¿no? A ese sufrimiento. Y bueno, dentro del marco legal, decir que el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, como uno de los objetivos estratégicos, tiene promover la prevención desde primaria, desde la educación primaria y secundaria. Eso centrado en el manejo de habilidades para la vida y también trabajar sobre el manejo de las emociones, ¿no? Y estimular el fortalecimiento de esos efectos protectores psicosociales, en los efectos positivos sobre la autoestima. También dentro de esto decir que Schneiderman, que era uno de los pioneros de la sociología, decía que la prevención es la educación, ¿no? Bueno, en cuanto al precedente de este proyecto, decir que en Uruguay el primero que trabajó sobre comportamiento suicida adolescente fue Daffas. Si bien no trabajó haciendo investigaciones en liceos, no lo relacionaba con este proyecto, con mi función familiar y con la institución educativa, ¿no? Como los tres EFs. Después Villa Manzano y otros autores, que más que nada se encontraron en Colombia y México antecedentes, ¿no? Villa Manzano decía que la dinámica familiar alterada implica violencia interfamiliar, ¿no? Desintegración, disfuncionalidad. Eso tiene que ver con el riesgo más importante seguido por los rasgos psicopatológicos previos, como son la depresión, como son la ansiedad, la baja autoestima, que son factores de riesgo altos para el suicidio, ¿no? Después, como en detalle, también de Colombia, ya se centra su investigación en la violencia social en la escuela, ¿no? Que tiene que ver la violencia de las familias, pero también en la escuela, su papel en la prevención. Bómez de Tallo, entonces, decía que en la escuela se produce mucha violencia simbólica, ¿no? Como el aposo, las bombas, el bullying, ¿no? El hostigamiento, las amenazas. Y esa violencia puede ser causante de violencia autointrigida, ¿no? Como son las autolesiones, hasta llegar a la ideación de sus vidas e intentos. Ella nombra otra expresión grave, como la violencia intrafamiliar, como lo es el abuso sexual, ¿no? Diferentes expresiones que se encuentran tras las causas de la depresión, del vacío existencial y la desesperanza, así como también en la percepción de autoestima baja y en el desequilibrio psíquico. Ella habla también, por ejemplo, bueno, que la violencia surge también, no solo en la escuela, sino en el barrio, en la neoculistía familiar. Y ahí ve como la escuela, como un papel fundamental, ¿no? La prevención del suicidio. Ella habla de que niñas, niños y adolescentes sufren como un abandono emocional, ¿no? Que eso se relaciona con el descuido afectivo, la desidia, amorosa y la negligencia familiar, cuando los padres no están en sus casas y esos niños y adolescentes están con otros referentes, como que no hay una autoridad, una figura de autoridad, ¿no? Que represente esa autoridad. Bueno, en cuanto al marco teórico, Neiman decía que el suicidio es el resultado de no poder manejar o tolerar un dolor psicológico insoportable, lo llamaba cycle, que es el acto consciente de autoiniquilación y una crisis psicológica, ¿no? Jeana Meri decía que el suicidio parece como una atrocidad, que se lo nombra bajando la voz, como si fuera una deshonra, ¿no? Así coincide con tabulo, con que el suicidio, tanto como la muerte, es un tabú, ¿no? Jeana Meri lo nombra el suicidio como la muerte voluntaria, esa persona que se extingue a sí misma y el suicidante, y el perdón, el suicidante y el suicidario, como aquel que lleva así el proyecto de muerte voluntaria, tanto si se lo plantea seriamente como si solo está jugando con la idea. Bueno, en cuanto a las tasas de suicidio, casi un millón de suicidios se producen cada año, dentro de las diez, tanto entre las diez primeras causas de muerte, según la OMS, el pronóstico que era para el 2020 era de un millón trescientas mil personas que se iban a suicidar en el mundo, sin tener en cuenta que va a ocurrir esta pandemia, que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, ocurre una muerte cada veinte segundos en un intento de suicidio, cada uno o dos segundos, en 2018 la tasa de suicidio en Uruguay era de 20,25 para 100.000 habitantes, que eso implica 710 suicidios, ¿no? Eso basado en las estadísticas de la Universidad de Salud Pública, después de un vídeo, el año pasado, en el Día Nacional de Prevención de Suicidios. En cuanto a la tasa de suicidio en adolescentes, la tasa de mortalidad por suicidio en Uruguay es de 11 cada 100.000 adolescentes y jóvenes, esos que expresan de haberse sentido tristes, solos y disconformes con su forma de ser, son los que tienen mayor porcentaje de intentos de suicidio en algún momento de la vida. En 2017 fueron más de 3.000 adolescentes que murieron por vida. Bueno, ¿y desde dónde nos paramos para realizar este proyecto? Nos paramos en la concepción de las adolescencias, que lo trabaja Alejandra López y otros autores. Eso quiere decir tomar al colectivo como una pluralidad, diversidad, ¿no? Destacar como la heterogeneidad, a diferencia de la concepción tradicional que era universal y homogénea, marcando bien la diferencia de que las adolescencias y no la adolescencia tienen que ver con esa pluralidad. Después Kastnerner trae las frases como muero, luego existo, y Kastnerner nos trae la reconstrucción de la identidad en la adolescencia que incorpora las posibilidades de fracaso, pérdidas y catástrofes, ¿no? Y muertes. Después Jean-Louis Breton habla de las conductas de riesgo como un sentimiento confuso, de falta de su existencia, de sentimiento difuso. No buscan la muerte con esas conductas, decía él, pero si no, lo que tratan es de probar una determinación social, buscar una identidad de ser, un intercambio con nosotros, un momento de soberanía, de traducir también un grito, un malestar, todo eso es una búsqueda desordenada, que solamente se podría hallar desindicado luego del acontecimiento. Este juego con la idea de muerte, decía él, es una fuente de placer ambiguo, ¿no? Y el cuerpo es el campo de batalla de la identidad. Y retomando lo de la identidad, otros autores traían problemas de identidad y orientación sexual, ¿no? Que son factores de riesgo a los conductas suicidas, eso se relaciona con el aislamiento, con la violencia, ¿no? O sea, también, eso puede llevar a un intento de suicidio, o mismo el suicidio, como es que estaba la violencia, el aislamiento, el sentimiento de frustración impotente. Bueno, junto a partir de la investigación que es decir que el suicidio es la segunda causa de muerte en los adolescentes, luego de los siniestros de tránsito, además, el suicidio es, adolescente es un tema de vocación a silencio, divasión, ¿no? En las familias y cuestiones del sistema social y familiar en el que vivimos, ¿no? Otros autores dicen que se refiere al efecto que producen las conductas suicidas en las familias, ¿no? Consiguiendo la muerte por suicidio como uno de los fenómenos que en mayor medida pueden llegar a ocasionar alteraciones en la estructura y organización familiar, ¿no? Y eso tiene que ver con las complicaciones en la elaboración de los pueblos ante esas pérdidas. Un momento, Claudia, ¿sabés que están diciendo que se escucha muy bajo? ¿Podremos hacer algo? No, no sé. ¿Se escucha bajo? Acercarme. Porque no tengo micrófono. Seguimos. No sé, me corro para adelante. la aclaración que nos están haciendo que con auriculares se escucha bien, claro, no todo el mundo tiene auriculares. Hacé lo mejor que puedas, Claudia, no te preocupes. Tengo la televisión. Pero me pongo más harta. Ahora se escucha mucho mejor. A ver, ahí. Sí, ahí bien. Ok. Bueno, la disfunción familiar es un factor de riesgo. Marín decía que tiene que ver con el inadecuado establecimiento de los límites, de los roles, disfunción por alteraciones de comunicación. Otros autores traen la disfunción familiar como un agente pre-dictor para el desarrollo de conductas poco saludables en los adolescentes. Las familias funcionales en la disfunción educativa también son factores protectores y preventivos, lo que tiene que ver con el óptimo desarrollo del adolescente, un lugar de tratencia. Y ahí es donde el rol del docente y no docente es fundamental para detectar factores de riesgo y tratar de encauzar sus problemas si estuvieran capacitados. Pero, como no lo están, todavía no hay esa capacitación y no hay guías ni protocolos en la disfunción educativa. Y bueno, otros autores decían que cuando la muerte por ejemplo el suicidio o el intento de suicidio irrumpe en la escuela eso refleja la disfunción educativa y se dificulta lograr significado y asimilarlo sobre todo en adolescentes. La institución educativa como decíamos entonces no está preparada para afrontar ese intento de suicidio ni el suicidio porque tampoco hay implementadas guías ni protocolos para abordar estas situaciones. Bueno, en cuanto a las preguntas de investigación, ¿cómo incide la disfunción familiar en los comportamientos suicidas de los adolescentes de entre 13 y 15 años de edad? ¿Cuál es el papel que juega la institución educativa en la vida del adolescente? ¿Qué nos preocupa como asociedano referente a prevención cuando hay una deserción escolar debido al suicidio adolescente? Y bueno, el problema de investigación es buscar estudiar el comportamiento de suicidio en adolescentes iniciales, la disfunción familiar y la institución educativa. Y bueno, ¿y por qué investigar este tema en Soriano? Bueno, se eligieron dos liceos al liceo de Cardona justo a Pedro Rodríguez y al liceo uno de Dolores que fue donde ocurrió el tornado. Son ciudades en el mismo departamento con diferencias significativas, si ustedes ven ahí, las diferencias significativas en cuanto a población, ¿no? Cardona con 5.000 habitantes, Dolores con 14.196 habitantes según el INE 2013. Diferencias significativas en cuanto a población y en cuanto a que Cardona nunca tuvo un desastre natural en el momento climático y Dolores sigue el tornado 2016. y civilitudes en cuanto a que ese hecho de tornado hizo que aumentaran las tasas de suicidio y otro factor en común que tienen las dos ciudades es la fiesta de la primavera como factor de protección. La fiesta de la primavera es un evento que se organiza en octubre todos los liceos o todos los cuartos de liceos en Cardona y todos esos meses los estudiantes están organizando ese evento, se involucran, participan, se sienten partícipes, tienen un partido de pertenencia que están como todos esos meses con su energía puesta en algo que es bastante positivo que es como para ellos y para el pueblo entonces por eso el factor de protección. Bueno, objetivo general del proyecto identificar las características y repercusiones entre los dinamismos del funcionamiento familiar y el comportamiento suicida en adolescentes. objetivos específicos caracterizar las modalidades de funcionalidad familiar en los adolescentes a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario APGAR familiar, indagar en qué grado influye la disfunción familiar en los comportamientos de los adolescentes, conocer las estrategias de afrontamiento de los adolescentes entre las necesidades y desafíos de los cambios, identificar elementos para la prevención del suicidio a través de los relatos de los adolescentes en base a la convergencia de la regulación metodológica de los resultados de los datos obtenidos. Bueno, en cuanto a la metodología decir que es un estudio de tipo mixto no experimental. Las ventajas de ser mixto es que no se le da énfasis y ser mixto implica que tiene dos etapas, una cuantitativa y una cualitativa. Eso implica como ventaja de no tener que lidiar si fuera solo un enfoque solo cuanti o solo cualitativo como que es más difícil para lidiar con una complejidad como lo que es el suicidio adolescente. Por eso la elección de ser un estudio de tipo mixto no experimental. Bueno, el proyecto implica una primera etapa entonces como decíamos cuantitativa la segunda cualitativa y por último la integración de los datos e información recolectada se recurre al diseño metodológico de triangulación concurrente eso es para intentar confirmar y corroborar la validación cruzada entre datos cuanti y cualis y para ilustrar también la mayor rigurosidad del fenómeno estudiado que es tan complejo. Además de la triangulación de métodos se pretende garantizar la confiabilidad y consistencia a la metodología. la triangulación apunta al enfoque holístico y permite otorgar mayor validez en los resultados y flexibilidad. Bueno, se van a emplear dos técnicas de abordaje de campo cuantitativo cuestionarios el iris y una cualitativa que es el focus y la observación como técnica cualitativa que es inherente al trabajo de campo. Finalmente una actividad grupal de cierre y observación. La investigación en su fase cuantitativa de tipo no experimental implica que no se planifica una manipulación de variables donde solo se van a cerrar los fenómenos en el ambiente natural y luego ser analizados. El diseño cuantitativo no experimental se considera apropiado de una intervención en el campo de corte transversal y se intentará conocer una más variable que pueda ser un evento o una situación desencadenante. En cuanto a la muestra que es una muestra por conveniencia no probabilística se van a seleccionar tres grupos de diez estudiantes en cada liceo un grupo de trece años otro de catorce y otro de quince años de edad. La elección de estas edades es porque es el pasaje de la escuela-liceo también está en la adolescencia temprana y además que es la etapa en que más hay mayor resarción en los liceos sobre todo en primer año de liceo. Bueno, así que serán seleccionados en esos tres grupos se determinan tres grupos para aplicar los dos cuestionarios tanto ACVA como IRIS y bueno se aplicarán en la misma toma los dos cuestionarios y luego el poco grupo es para consolidar los resultados y la actividad grupal de cierre y observación. Bueno, esta actividad desde un punto de vista ético lo que tiene es que los adolescentes al haberse aplicado esas técnicas quedan movilizados entonces en esta actividad de cierre sería como poder ver qué sienten y cómo fueron movilizados poder devolverles a ellos algo que no se queden como que uno les saque información y queden vacíos sino que ellos puedan también devolver algo y crear algo en conjunto entre ellos que se sientan también partícitos. ¿Algo más acá? Bueno, esto tendría que ver con la intervención clínica y terapéutica. Bueno, uno de los primeros cuestionarios entonces es el IRIS que es inventario de riesgo suicida para adolescentes que busca el IRIS y busca identificar jóvenes estudiantes en riesgo asistido para referirlos a un modelo de intervención psicológica para reducir el riesgo y prevenir algún tipo de conducta suicida. Tiene tres escalas una es la ideación de intencionalidad suicida perdón la depresión y desesperanza la ausencia de circunstancias protectoras índice de malestar psicológica o asesor de riesgo suicida y tiene tres reactivos críticos significativos ideación suicida plan o planes suicida intencionalidad suicida previo intentos previo Bueno, ahí hay una muestra pequeña muestra de IRIS que tiene más preguntas simplemente para que las vieran yo les saqué las respuestas pero bueno por ejemplo en los últimos 12 meses creo siento que mi familia conoce y comprende mis intereses y ideas de sentimientos ellos marcan una de las opciones A, B, C D o E todas las respuestas son iguales ahí bueno, sí todo ese tiempo casi siempre algunas veces rara vez no, nunca bueno, es más largo pero ahí hay solo algunas preguntas como para una más y después el otro cuestionario que vamos a utilizar es el acto familiar que es una escala que está diseñada justamente para evaluar el funcionamiento sistémico de la familia y para identificar familias la sigla familiar significa adaptación participación growth o crecimiento afecto y recurso lo que mide es el funcionamiento familiar a través de la satisfacción del empleado con su vida familiar y es un instrumento valio y viable de utilidad para determinar si la familia representa un recurso para el paciente o si por el contrario contribuye a ser formular permite conseguir una aproximación para identificación de aquellas familias con problemas de conflicto de situaciones familiares como para darles un seguimiento de orientación bueno, ahí es un ejemplo de lo que es el acto familiar con las preguntas con los diferentes ítems y las diferentes opciones para respuestas y bueno, la técnica cualitativa el foco-group o el grupo de foco como ustedes pueden ver ahí lo que más hace hincapié es en la interacción entre los participantes esta persona sería uno de los investigadores que es el moderador otro vería las veces de observador donde toma y como que observa los gestos y demás y bueno, justamente lo que se enfoca es en el grupo lo que el grupo representa y lo que el control el grupo en su conjunto al realizar los intercambios de los participantes la secuencia e inferir a través del método inductivo las representaciones colectivas no por ejemplo acerca de lo que es el suicidio para los adolescentes bueno, consideraciones éticas tener en cuenta el consentimiento libre e informado la autorización a la secundaria y a las autoridades viciarias y a la dirección comprometerse con el máximo beneficio y con el mínimo de edad y sus riesgos la actividad grupal de cierre situaciones de riesgo se derivaría en ese caso a los profesionales responsables y se haría una intervención a acuerdo al caso contactando a los equipos correspondientes y profesionales que puedan abordar la situación en los diferentes sectores y por último devolver los resultados a la población en general en las instituciones en caso de que lo requiera todo avalado por las leyes que están acá abajo la ley de protección de datos personales y la acción de análisis de datos con el decreto sobre investigación con seres humanos la declaración de la UNESCO y el código ético profesional de psicología bueno como resultados esperados contribuir a partir de la investigación a instalar protocolos que es lo que decíamos hoy que no había en las instituciones educativas con apoyo interinstitucional en las redes locales identificar la sinergia y la dinámica de factores de protección y de riesgo para equilibrar la incidencia de los factores de riesgo de esta población en estos liceos estudiados sensibilizar y identificar en cuanto a la capacitación del personal de las instituciones educativas así como de la detección y ubicación de los adultos y grupos de pares diferentes cuidadores de los adolescentes que pueden identificar riesgos los case keepers para prevenir el intento y además el acto de suicidio bueno y eso es todo muchas gracias Bueno Claudia muchas gracias a ti por tu presentación antes de comenzar con la segunda parte de la actividad les recuerdo que para dejar sus preguntas pueden usar la sección de preguntas y respuestas que está abajo en el menú que hacia el final de la actividad vamos a estar siguiendo un intercambio por ahí también les cuento que esta transmisión está siendo grabada y va a quedar en el canal de YouTube de la facultad de psicología para que puedan volver a verlo o para que quienes no pudieron entrar a esta hora puedan verlo igualmente Bueno ahora vamos a seguir entonces con descripción de la conducta suicida en usuarias del centro de salud Jardines del Hipódromo Esta investigación se armarcó en el trabajo final de grado de los estudiantes y estuvo bajo la tutela de los docentes de la unidad de salud mental en comunidad de la clínica psicológica de la facultad de medicina Sebastián y Alicia así que bueno le vamos a dar la palabra a los estudiantes para que nos puedan contar un poco de su investigación Bueno Buenas tardes a todos muchas gracias por estar presentes en esta jornada y muchas gracias al centro de investigación clínica en psicología por abrirnos este espacio Aguardo un momento que voy a empezar a transmitir la pantalla Les pido si voy muy rápido porque hablo rápido que me avisen porque si no no voy a poder Bueno primero que nada contarles que este trabajo como nos comentaban nació en el marco de lo que es la monografía de final de grado de la carrera doctora en medicina la revisamos en el año 2019 en el año pasado y a ver si ahí quedó y bueno fue hecho en lo que es Jardines del Hipódromo que es pertenece a lo que es la red de atención primaria en salud de ACE Para comenzar cuando nosotros empezamos a investigar sobre este tema encontramos números bastante alarmantes de lo que es la los niveles perdón las cifras de suicidio a nivel mundial la OMS se estima unos 800.000 muertes por suicidio en lo que es anual esto según la OMS son una muerte cada 40 segundos sin contar lo que son los intentos de autoeliminación si se cuentan los intentos la cifra es mucho mayor a su vez es la segunda causa de muerte en lo que es el grupo de tallo entre 15 y 29 años a nivel mundial Uruguay Uruguay no está exento de lo que es esta problemática todo lo contrario Uruguay tiene el doble de lo que es la tasa mundial de suicidios anuales la tasa mundial está en aproximadamente 10,5 y lo que son las cifras del 2018 la tasa fue de un 20,25 cada 100.000 habitantes doblando lo que es la tasa media mundial esto hizo alarmar en el Ministerio de Salud Pública y por lo cual se lo consideró como uno de los objetivos sanitarios a llevar a cabo su disminución para el año 2020 como es sabido esto no es un objetivo que ha sido logrado por otro lado lo que es nuestra investigación fue llevada a cabo en el primer nivel de atención en lo que es la RAP de ACE esto se basó principalmente en el hecho de que la ley de salud mental habla como estrategia la atención primaria de salud y prioriza esta como la puerta de entrada a las enfermedades mentales pero en Uruguay no contamos casi con estudios de lo que es suicidio en este grupo y por otro lado la idea de investigar sobre mujeres se basa principalmente en el hecho de que la tasa de suicidios a pesar de que son mayores en hombres que en mujeres a nivel mundial es una cifra bastante equitativa los hombres suicidan 3 a 1 aproximadamente que las mujeres pero las mujeres intentan mucho más suicidarse y presentan mucho más conducta suicida que los hombres esto hace a las mujeres un blanco de prevención en el cual poder actuar en cuanto a esto contar que el suicidio es un continuo según lo que se cuenta la definición de la OMS es un continuo que está integrado por diferentes conductas estas conductas empiezan con lo que es la idea del pensamiento de muerte genérico y termina con el suicidio consumado dentro de estas conductas se plantean otras subconductas nosotros planteamos nuestra investigación cuando la llevamos a cabo de una perspectiva epidemiológica con un enfoque de riesgo y preventivo de lo que fuimos a investigar que fueron las conductas suicidas lo que fuimos fue investigar cada conducta suicida dentro de estas se encuentran lo que es la ideación de muerte o sea la idea de pensar en morir pero no sin llevar a cabo la muerte uno mismo sino pensar en la muerte o la segunda conducta suicida que investigamos fue lo que es la ideación suicida que esto ya es el pensamiento de muerte con la fantasía de auto infringir la muerte también la amenaza suicida la amenaza suicida puede ser tanto verbal como escrita y es manifestar la idea de morir el gesto suicida que es hacer una amenaza de muerte hacia uno mismo pero con el objeto con el cual la muerte por ejemplo un arma blanca una cuerda si va a ser por horcamiento etcétera después las autolesiones es importante destacar que las autolesiones tienen una una línea de historia muy fina de lo que es una autolesión de que es un intento de autoeliminación las lesiones autoinfringidas se diferencian del intento de autoeliminación de la intención de muerte o sea con la intención que la persona lleva al realiza el acto si lo hace con una intención de muerte es un intento de autoeliminación si lo hace solo con la intención de herirse sería una autolesión luego se plantea el plan suicida este plan suicida a su vez tiene diferentes niveles de riesgo de esta conducta el plan suicida es plantear un día para llevar a cabo el plan una hora un motivo un método y llevar también a cabo por ejemplo si va a ser una cuerda comprar la cuerda o sea y todo esto tienen diferentes niveles de riesgo no es lo mismo la persona que planeó cómo lo va a hacer que aquella que ya compró la cuerda que sabe el día o el motivo la intención suicida que es la expresión objetiva de querer llevar a cabo la muerte y el intento de autoeliminación como propiamente dicho en cuanto a los factores de riesgo nosotros tomamos los que la bibliografía más resalta como factores de riesgo para el suicidio como el embarazo la violencia de pareja hablando sobre esta lo que es violencia psicológica física sexual y económica el consumo de sustancias dentro de este consumo de sustancias también destacar lo que es el tabaco y el alcohol la condición VIH positiva de la persona el presentarse en un duelo con pérdida en el último año las enfermedades crónicas y dentro de estas enfermedades crónicas destacando lo que son las enfermedades psiquiátricas y lo que es la presencia de dolor crónico lo que nosotros hicimos fue crear una clasificación de riesgo para poder objetivizar cuantitativamente los datos obtenidos y clasificamos dependiendo del riesgo que presentaba el paciente si presentaba riesgo bajo medio o alto bueno nuestros objetivos el objetivo general era de describir la conducta suicida de las pacientes que utilizaban el centro de salud jardines del hipódromo y que se iban a atender en pediatría ginecología medicina familiar y que fueran mayores de 14 años y específicamente teníamos como objetivo medir la frecuencia de las conductas suicidas el riesgo suicida medir la frecuencia de las variables sociodemográficas de otros factores de riesgo y de relacionar esos factores sea el riesgo suicida y las diferentes variables que fueron estudiadas próxima metodologicamente nosotros hicimos un estudio epidemiológico descriptivo observacional y transversal con un manejo cuantitativo de los datos obtenidos nuestros criterios de inclusión fueron como dije ser una mujer mayor de 14 años que asistía al control en alguna de esas clínicas sin su pareja o sin hijos y obviamente que aceptara participar y firmara el consentimiento informado y como criterio de exclusión tuvimos solamente el ser analfabeta o poseer alguna limitación sensorial por la simple razón que nosotros administrábamos dos herramientas autoadministradas y que las pacientes tenían que ser capaces de poder leer y completar los formularios ellas mismas esta muestra fue probabilística y por conveniencia por lo cual no es ni representativa ni puede ser extrapolable a la población general próximo bueno en cuanto a los instrumentos que utilizamos fueron básicamente tres dos que fueron autoadministrados que es el test WAST de Test of Women Abuse Screening Tool que ya ha sido utilizado en una investigación acá en Uruguay y fue validado y la escala de situación suicida de BEC ambos autoadministrados el WAST son dos preguntas cortas y nosotros le agregamos una que valora la presencia de violencia de pareja las dos preguntas iniciales valoran la presencia de conductas perdón de violencia de pareja actual y la tercera pregunta valora presencia de violencia de pareja en una pareja anterior la escala de ideación suicida BEC es un cuestionario que consiste en 21 ítems puntuados de 0 a 2 y que valora la intensidad la duración la profundidad y las características de la ideación suicida las primeras cinco preguntas fueron respondidas por todas las participantes y la pregunta cuatro y cinco valora directamente la presencia del deseo activo o pasivo de suicidio si la si la paciente responde negativamente a esas dos preguntas pasa directamente a la pregunta 20 que valora si hubo un intento de autoeluminación previo si la paciente responde positivamente es decir con un puntaje de 1 o 2 a las preguntas 4 y 5 ahí si pasa al resto de las preguntas que valora la conducta suicida en sí y después pasamos a la entrevista semiestructurada que también nos no si me volvo un poquito perdón ahí va la la entrevista semiestructurada nos permitió tener un contacto más próximo con las pacientes empezando por preguntas sociodemográficas y aproximándonos a la temática tanto de la conducta suicida como de la violencia de pareja manejando también la violencia de pareja con sus cuatro subdivisiones es decir la violencia psicológica física sexual y económica y el análisis de datos que tuvimos fue utilizando instrumentos cuantitativos perdón próxima próxima bueno y acá les dejo un fragmento de la entrevista que tuvimos semiestructurada que habla de todo ese continuum de la conducta suicida empezando por ideas de muerte que sería no específicamente el suicidio en sí sino que la idea de morir en cualquier forma si la persona ha pensado en morir profundizando empezando por ahí y yendo hacia la ideación suicida propiamente dicha hasta todos los ítems que son contenidos adentro de esta conducta suicida que llegan hasta el intento de autoeliminación me parece importante hablar que muchas de estas de estas nosotros manejamos dos instrumentos diferentes y medimos la presencia de conducta suicida en esos dos instrumentos el porcentaje que obtuvimos con un instrumento y con el otro fue muy similares pero no fueron idénticos algunas pacientes se sentían más cómodos quizás en revelar esa conducta suicida en el formulario autoadministrado y algunas otras en la entrevista clínica por lo cual me parece que las dos herramientas son importantes para poder captar el máximo de casos posibles próxima bueno y la demuestra que nosotros obtenimos fue conformada por 67 mujeres con edades comprendidas entre el 15 y 79 años la gran mayoría de esas mujeres tenía primaria completa pocas tenían ciclo básico o secundaria y solamente una tenía nivel terciario educativo en cuanto a su situación laboral la mayoría no trabajaba y respecto al estado civil teníamos un tercio más o menos que estaban casadas o en unión libre un tercio que eran solteras y otro tercio que eran separadas divorciadas o viudas y en cuanto a la cantidad de hijos también la gran mayoría tenía uno o más hijos y con un 56% perdón de mujeres que tenían dos o más hijos con respecto a las variables estudiadas de los resultados se destacó que casi 8 de cada 10 usuarias tuvieron positivo el test WASP para el crimen de violencia doméstica y cuando se profundizó sobre esto en la encuesta se encontró que poco más de 7 cada 10 referían a haber sufrido violencia psicológica alguna vez siendo esta la más frecuente de todas por otro lado se destacó la presencia de consumo de drogas siendo la misma tabaco alcohol marihuana cocaína en poco más de 3 de cada 10 usuarias siendo tabaco la más frecuente y por último la presencia de una enfermedad psiquiátrica en el 16,4% de la población de estudio siguiente en cuanto al riesgo suicida como dijo mi compañera se encontraron resultados similares mediante los dos instrumentos en la 28,4% y en la escala de asociación suicida de beck se detectó un 27,3% de casos destacando que se tuvo que excluir un caso dentro de los de escala de asociación suicida de beck dado que la paciente no quiso terminar de completar el cuestionario esto marca una consistencia que tiene la entrevista planteada y su utilidad a la hora del acto clínico y como realizando estas preguntas mientras se agradece la consulta podemos llegar a valores similares que aplicando un instrumento de medición siguiente en la entrevista clínica semestructurada del total de la muestra se obtuvo que 18% presentaba anidación suicida 10,4% algún grado de planificación suicida 21% tenían antecedentes de IAE previo entre los métodos utilizados en IAE no sigue sí entre los métodos utilizados en IAE previo se destaca la predominancia de arma blanca así como también los métodos medicamentosos finalizando con un único caso de precipitación a ver si bien este bien este de las 67 usuarias que participaron del estudio 11 avanzaron a los ítems 6, 19 como dijo mi compañera de acuerdo a los criterios este 13 avanzaron al ítem 21 y en ambos casos una usuaria decidió no continuar con el cuestionario por lo tanto las respuestas totales en esos ítems fueron 10 y 12 respectivamente siguiente de los ítems indagados nos parece relevante destacar el ítem 11 donde 80% dentro de las mujeres con riesgo indicó que su intención era escaparse de los problemas y no otra causa indagada por el cotonario como podía ser influenciar a otros vengarse hacer felices a los demás o buscar atención habiendo dado esa respuesta a la totalidad de los casos de Alto Río le pido se guarda un momento que Giancarlo está con un poquito de problemas con el internet bueno aguardamos entonces bien por ahí se escucha si se escucha bien uso la cuenta de Ximena entonces que estamos sin problemas por acá bien para continuar con la presentación voy a continuar por el segundo objetivo que nos habíamos planteado que era buscar asociación entre los factores de riesgo y el riesgo suicida dentro de ellos encontramos que había una asociación estadísticamente significativa con del riesgo suicida con enfermedades psiquiátricas consumo de drogas dentro del consumo de drogas el consumo de tabaco el haber tenido el test de UAS positivo y haber sufrido alguna vez en su vida violencia física o violencia económica cabe remarcar que de enfermedad psiquiátrica no realizamos diagnósticos sino que fueron enfermedades referidas por los pacientes y que fue la que tuvo un valor de FI más alto que el valor FI mide la fuerza de asociación entre las variables y después para concluir de nuestra investigación concluimos que se encontró una considerable una alta prevalencia de usuarias del centro de salud con riesgo suicida 3 de cada 10 y que dentro de estas mujeres con riesgo suicida la intención de mujeres con alto riesgo era utilizar el suicidio como forma de escaparse de los problemas esto nos lleva a una gran relevancia clínica nosotros como trabajadores de la salud porque es desde el sistema de salud donde se les puede llegar a ofrecer solución a los problemas de estas mujeres que no sea el suicidio que es digamos por donde ellas están buscando la solución luego desde lo metodológico que la entrevista clínica se me estructurada si bien no fue igual pero tuvo valores similares con la escala de dedicación suicida de Beck y bueno y las las asociaciones mencionadas en la diapositiva anterior que cobra relevancia clínica a la hora de enfrentarnos a pacientes si encontramos la presencia de alguna de estas variables indagar acerca de la conducta suicida cabe aclarar también que estas conclusiones son en relación a nuestra muestra que no es representativa ni a la población del centro ni a la población general ahora sí bien después en perspectivas a futuras investigaciones en esta temática nosotros planteamos bueno la reproducibilidad de nuestro proyecto en otras poblaciones que puede ser interesante desde el punto de vista epidemiológico y así también nos encontramos en los relatos de los pacientes de las pacientes mientras íbamos en el transcurso de la investigación la presencia de otras variables que podrían estar en juego tanto como factor de riesgo como factor protector y sería interesante incluirlas en futuras investigaciones como puede ser la religiosidad la presencia de nietos el maltrato en la infancia el bullying escolar la diferenciación entre embarazo deseado o no deseado nosotros en las demás variables que no mencioné en la diapositiva anterior no encontramos acción estadísticamente significativa pero no hicimos esta diferencia entre embarazo deseado o no y que quizás eso pueda pueda cambiar un poco los resultados así igual como el duelo del duelo esperado del no esperado y desde lo metodológico también sería interesante realizar estudios acerca de la validación de los diferentes instrumentos y de cómo es su comportamiento para entrar al final bueno agradecerle a todas las usuarias participantes de la investigación al abrirse a encontrar las historias y la realidad que están viviendo a todo el equipo médico y no médico del centro de salud que fueron muy importantes para llevar esto adelante y a nuestros tutores que fue algo desde el paso cero antes de iniciar el plan de trabajo para la investigación fueron muy importantes y bueno y ahora ya estando el año siguiente de terminar la investigación nos dan esta oportunidad de estar presentando acá y continúan trabajando con nosotros hasta terminado el trabajo y ahora sí para terminar les queríamos dejar en la temática de las exposiciones de hoy de experiencias de investigación lo que fue si bien nuestro objetivo en la investigación fue desde el punto de vista cuantitativo por acá le queríamos dejar el relato de un fragmento del relato de dos pacientes distintas la primera era una paciente adolescente que estaba en una situación de riesgo suicida y que ya estaba abordada por el centro de salud y nos relataba que se empezó a abordar su tema cuando fue a la ginecóloga y la ginecóloga le vio el lenguaje no verbal al subirse a la balanza y cuando la paciente se sentó frente a ella a continuar la consulta la doctora ya le planteó el tema de cómo se estaba sintiendo y hizo un correcto abordaje acerca del tema suicida y del tema de bullying que ella estaba sufriendo en el liceo y ahí nos contaba la doctora vio cuando me subía la balanza y entendió todo por otro lado en contrapuesto tenemos el relato de otra paciente que dice hace tiempo que me vengo a controlar y nunca me habían preguntado cómo me sentía esto es una paciente que era una paciente embarazada de más de 20 semanas que había pasado por un proceso de IVE cuando se enteró que estaba embarazada que al final decidió durante ese proceso decidió continuar con el embarazo que esto lo remarco porque ahí tuvo por el proceso IVE tuvo intervención de un profesional de salud mental que ya es específico en esto y nunca si bien estaba cursando una situación de violencia que sí estaba abordada por el centro de salud y todo nunca le habían preguntado cómo se había sentido y nunca le habían planteado un encuadre correcto para que ella se pudiera expresar acerca de la situación que estaba viviendo y sus sentimientos que ya tenía escrita la carta suicida ya tenía el plan y digamos en este continuum que nosotros trabajamos en la investigación ya estaba muy avanzada y era un embarazo bien controlado en cantidad y calidad es decir tenía contacto con el sistema de salud y nos deja la marca de que todavía quedan cosas para mejorar como nosotros como profesionales y para seguir desde el sistema para seguir dando las respuestas a las pacientes y bueno muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes a Simena Patricia Juan Pedro Giancarlo y Lourdes muy interesantes todas las exposiciones ahora le voy a dar la palabra a Susana Alicia y Sebastián para que puedan hacernos algunos comentarios y mientras nos preparamos para la parte de preguntas y respuestas así que bueno adelante el que quiera empezar dale Susana dale bueno dale bien bueno en primer lugar agradecerles a todos los que los que se se están presentando acá este bienvenidos a los compañeros de la facultad de medicina también a presentarnos el trabajo que han hecho me pareció súper interesante este más allá de lo no representativo que a veces uno tiene que hacer hincapié en todos estos aspectos metodológicos creo que por la población con la que se trabajó realmente muestra la situación de la población que allí se atiende digamos y lo interesante también de lo que decían a lo último respecto a resaltar la clínica nuevamente destacarla en esto de la pregunta de que me pregunten cómo me siento entonces eso es propiedad de todo aquel profesional de la salud y hasta de los aspectos humanos diría yo en ese sentido en realidad me parece que quizás no sea muy objetiva al hablar de las colegas que estuvieron trabajando en los proyectos en cuanto estoy hablando desde psicología también en este lugar ambas poblaciones y ambos proyectos tienen la intención de mostrar de alguna manera en esto que decía Alejandra de apuntar a un cambio de paradigma social en cuanto a no estigmatizar en el acceso a la atención en salud y también en los vínculos interpersonales esto pensando en los adultos mayores como población de riesgo también sin duda que la población adolescente es otra de las poblaciones de riesgo en la cual el proyecto de Claudia también intenta abordar en el interior en la parte de Soriano en estos dos liceos con diferentes particularidades y con los que nos pareció que una metodología mixta y otras cosas que después dirá ella seguramente que tienen que ver con lo creativo al final de una intervención cuando uno realiza una investigación también más cuando moviliza aspectos tan profundos de la personalidad entonces en este sentido con un breve resumen del recorrido a la tarde que ha estado súper interesante lo de jardines del hipódromo realmente me gustó muchísimo lo que han hecho cómo lo abordaron los datos que se obtuvo la población la heterogeneidad y el hacerlo con mujeres que uno tiende más allá de las cifras que dicen de la predominancia de este fenómeno en el sexo masculino pensar también en esto en las mujeres en las adolescentes y en todas estas cosas que transversalizan a este sector de la población también que se atiende allí entonces la verdad que tengo esto como para hacer una breve síntesis de digamos un paneo bastante global de los recorridos que cada uno con las investigaciones intenta e intentado como presentar a lo que nos acompañan hoy en la tarde que tiene que ver con una población vulnerable donde en la última diapos no recuerdo bien los datos que creo que presentó Jean Carlo que decía esto de 3 de cada 10 me quedé como impactada más allá de la no representatividad en cuanto a lo que representa a pesar de no ser representativa la muestra también y todo esto que bueno que habla del contexto de vulnerabilidad social y bueno después de lo que tiene que ver con los recorridos de las poblaciones sin duda que hay más para indagar en este sentido así que por acá me voy quedando para no para dejar que los compañeros también muestren lo suyo y digan y compartamos un encuentro gracias Alicia ¿se escucha? bueno en primer lugar también felicitar a los a todo el grupo de estudiantes los de facultad de medicina yo creo que ya los hemos felicitado pero otra vez más lo hacemos pero también extenderlo al grupo de compañeras de facultad de psicología yo destaco enormemente bueno tal vez en psicología es más común la temática tiene que ver con la salud mental y es un campo obviamente que es afín a la psicología en general pero sí destaco en el caso de la facultad de medicina que que seleccionar como tema de investigación para culminar una carrera con la carrera de medicina problemáticas vinculadas a la salud mental no es nada frecuente lamentablemente en general son aspectos tal vez menos jerarquizados que otros componentes de la salud y bueno entonces siempre es auspiciante el reconocer o el saber que hay sectores que sí son sensibles a esta problemática y sobre todo que además se encaminan hacia líneas de investigación que sin duda van a dejar marcas en su carrera profesional y también marcas tal vez como quien dice potenciales científicos porque creo que todo este grupo de estudiantes que hoy hemos escuchado bueno tal vez alguno escoja el área de la investigación como un campo profesional entonces bueno en primer lugar es ese señalamiento y ahí mi reconocimiento y después algunos comentarios particulares sobre algunos sobre todos los trabajos que yo no conocía que son los de la Facultad de Psicología que me resultaron muy interesantes me parece que son ambos temáticas muy pertinentes una que tiene que ver sobre todo con el suicidio en los adultos mayores aunque uno acá se habla de 60 años y bueno y es toda una discusión si ya a esa edad uno puede hablar de adultos mayores o no sobre todo los que tienen esa edad empiezan a cuestionar pero más allá de esa consideración creo que es un tema muy relevante sabemos que ese es un sector que tiene las tasas más elevadas de suicidio pero yo no me voy a referir al trabajo en sí que es un proyecto todavía no fue ejecutado pero sí me voy a referir a un aspecto que tal vez fue poco relevado pero que aparece muy señalado en la última diapositiva me estoy refiriendo al primer trabajo el de Alzheimer y conducta suicida y que tiene que ver que me parece que este que este trabajo y ojalá se pueda ejecutar implementar es un trabajo que se instala en esta suerte de de discusión o de debate en torno a la conducta suicida como riesgo o como derecho ¿sí? hoy estamos asistiendo a una discusión muy interesante que bueno obviamente que el COVID la ha tapado pero yo he participado he escuchado algunos de los debates que ya se están dando en algunos en algunos zooms de tantos zooms que uno participa sobre el tema de de lo que hoy es un proyecto de ley vinculado a la eutanasia al suicidio asistido y en el medio la voluntad anticipada o sea que son tres fenómenos que están en debate que la sociedad ha comenzado a debatir que el sindicato médico ya ha hecho una encuesta y sabemos que el 80% de las personas de los uruguayos o por lo menos de los encuestados apoyan la eutanasia un 60 y pico por ciento creo que es más o menos apoyan el suicidio asistido y es todo un campo de debate que sin duda nos toca y justamente el Alzheimer está dentro de las problemáticas que están instaladas como pasibles de entrar dentro de esta posibilidad hay otras las enfermedades terminales sobre todo enfermedades oncológicas enfermedades generativas pero esta en particular está entonces yo creo que lo que pudiera surgir de conocimiento porque tenemos la opinión de la sociedad pero de pronto no está todavía muy trabajada la opinión de los propios sufrientes digamos de los propios padecientes y este proyecto se lo plantea aunque sea de manera escueta entonces me parece que puede ser un buen aporte para esa discusión y dentro de los resultados esperados yo pondría que también se espera que pueda aportar a ese debate vinculado a las políticas públicas y a las normativas que justamente están hoy siendo discutidas en ese debate sobre riesgo versus derecho eso con respecto al primer trabajo la verdad que felicito y ojalá haya fondos para apoyarlo rápidamente yo sé que hay poco tiempo pero con respecto al segundo trabajo sin duda es un tema también el tema de la adolescencia es un tema relevante poder trabajar con liciales sin duda que es un foco de atención de pronto las tasas de suicidio no son tan altas pero sí tenemos altas tasas de intentos de autoeliminación y además sobre todo a partir de las etapas más tardías de la adolescencia empiezan a aumentar las cifras de suicidio yo simplemente quería acotar que nosotros hicimos no estamos dentro de los antecedentes pero tenemos un trabajo el grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida comenzó o tuvo como anticipo a su formación un trabajo en una población que casi fue sensal o sea casi trabajamos con todo el universo de una institución educativa en la que identificamos factores de riesgo de conducta suicida y además determinamos la frecuencia de conducta suicida y simplemente señalar que uno de los factores con más peso como factor de riesgo de conducta suicida fue el de la disfunción familiar percibida por el propio adolescente o sea no sabemos si la disfunción existe o no pero por lo menos el percibir a su grupo familiar como con relaciones conflictivas y además como un soporte frágil para el adolescente apareció con uno de los de los pesos más importantes como factor de riesgo tanto en mujeres como en varones o sea que ese me parece que puede ser un antecedente que ustedes puedan usar y nosotros aplicamos en ese momento tres el llamado tripo de Beck o sea las mismas cuestiones el inventario de desesperanza o la escala de desesperanza de Beck la de depresión de Beck y la de conducta suicida de Beck o sea usamos las tres escalas que no estaban siendo que no habían sido aplicadas acá en Uruguay y y simplemente agregar que además digamos que puede darles este servirles diríamos como marco como antecedente perdón decirles que lo que nosotros sí pusimos hincapié eso en los aspectos en las consideraciones éticas porque moviliza mucho sin duda trabajar con la población adolescente moviliza mucho y en el caso nuestro nosotros era un compromiso ético el poder verificar el nivel de riesgo de los adolescentes o sea a cada situación de supuesto caso porque uno usa instrumentos de screening nosotros mismos los investigadores les hicimos una entrevista clínica y aquellos casos de alto riesgo nosotros mismos nos ocupamos de buscar rápidamente hicimos como una especie de semáforo ¿verdad? entonces simplemente digo que el involucramiento cuando uno trabaja con adolescentes con riesgo suicida tiene que ser alto es simplemente un comentario bueno y dejo por acá perdón por el tiempo pero felicitaciones de nuevo gracias una cosita más a los de medicina digo los comentarios ya los conocen a mí me gustaría responder alguna de las preguntas que surgieron en 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 el chat una de ellas que me parece muy importante es lo del el embarazo como factor de riesgo para el suicidio es si nosotros encontramos un estudio que hizo un análisis de publicaciones desde 1950 a lo que fue 2010 fue llevado a cabo en Estados Unidos y encontró un lo voy a leer un poquito porque no fue algo de lo que tenía preparado pero encontró una prevalencia a nivel mundial porque se tomaron estudios de todo el mundo entre 13 y 33% de lo que es ideación suicida en las mujeres embarazadas hablamos siempre de ideación suicida lo que sí en lo que es el día y el intento autoiluminación y lo que es los suicidios consumados son bastante raros en lo que es la población de embarazadas pero presentan conducta suicida por eso es que es un factor de riesgo porque ya presentar parte de esta conducta suicida ya es un factor de riesgo para lo que es el suicidio consumado además de todo lo que es conocido de lo que cambian psicológicamente en el embarazo y se encontró en este estudio una tasa de intentos de suicidio de 4 cada 100.000 eso era una de las cosas que quería contestar y después perdón Jimena pero sabés que Sebastián no habló y también las preguntas le va a dar un orden Sofía para responderlas todas perdón se me había muteado todo sí nada bárbaro Sebastián nos gustaría también escucharte bueno sí después seguimos con el tema de las preguntas esto que estaba planteando Jimena así lo ubicamos luego en la parte final yo creo que primero se da una cuestión singular en esta actividad de hoy que es la convivencia en estas actividades de investigación de psicólogos médicos disciplinas diferentes pero con muchos puntos de contacto evidentemente no solo por esta temática sino por las cuestiones de salud en general además en la integración de este equipo eso es se ha hecho carne Jean-Carlo por ejemplo es estudiante de medicina pero es estudiante de psicología a la vez digamos yo soy docente en la facultad de medicina pero estoy trabajando esta temática también dentro del SICPE de la facultad de psicología hay como vasos comunicantes diríamos así Alicia también con su formación de psiquiatra y su formación en psicología también de manera que primero celebro eso el encuentro primero el encuentro en este caso a partir de esta temática yo no conocía los trabajos de Alejandra y de Claudia que me parecen los dos muy interesantes muy interesantes y me parecen muy importantes por distintas razones ojalá yo sigo lo mismo que Alicia ojalá que se ejecuten por una cuestión también de la población con la que trabajan ¿verdad? por la prevalencia del suicidio en los adultos mayores pero además esa vinculación que hace Alejandra con la temática del Alzheimer muchas veces una temática invisibilizada pero que ella muestra la importancia que tiene en la población en esa franja etaria entonces es invisibilizado el Alzheimer como es invisibilizado el suicidio que problema para esas personas porque además cuando lo sufren los dos problemas los dos problemas están estigmatizados de diferente manera y el estigma en sí mismo sea por esas causas o por otras es un factor de riesgo para las conductas suicidas entonces el ubicar el foco la mirada para conocer cómo se dan esos fenómenos esa conjunción de esos fenómenos me parece sumamente interesante me parece relevante para la temática ojalá que se que se realice y bueno y podamos conocer sus resultados además Alejandra me parece que lo que plantea ahí en el proyecto tiene una cuestión que yo me la noté por acá cómo se da el suicidio post-diagnóstico la conducta suicida post-diagnóstico las personas conocen ese diagnóstico e inician conductas suicidas la ideación o bueno lo que fue o el suicidio consumado hace poco lo estuvimos viendo cuando cuando el COVID se conoce el diagnóstico de COVID y hay personas que consuman el suicidio se ha visto en otras epidemias anteriores bueno está documentado con el VIH desde hace varias décadas ya es decir el conocimiento del diagnóstico desencadena esas conductas entonces eso me pareció importante porque además va de la mano de otro planteo que es qué significados tienen determinados diagnósticos y eso es muy importante desde el punto de vista social desde el punto de vista de la comunicación y de la construcción de significados de determinados problemas o condiciones o situaciones o características de las personas ¿sí? los significados que se les atribuyen desde el punto de vista del imaginario colectivo desde el punto de vista del sentido común como dicen los fenomenólogos ¿no? es decir de lo que tenemos como un conocimiento dado no cuestionado acerca de lo que es el suicidio el Alzheimer las demencias el VIH etc. eso me pareció muy interesante ese aspecto para abordar con la investigación cualitativa me parece interesante también y otro aspecto que quiero destacar del trabajo de Alejandra que está presente en los otros dos también es es lo que pasa en cuanto a cómo se percibe cómo estas personas perciben sus problemas como problemas insolucionables que no tienen vías de abordaje pero a punto tal de que la solución es terminar la vida entonces eso que tanto tiene que ver por un lado con los significados que se les atribuyen a estos problemas o estas condiciones también tiene que ver con las cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de estrategias de prevención más allá del curso que estos significados tengan en las sociedades y tal que prevención se puede hacer también con educación como decía Schneidman pero no sólo con eso con la comunicación con la difusión pero también con aspectos que tienen que ver con con bueno con generar conocimiento desmitificar este bueno eso me parece muy importante me hice varias anotaciones también sobre la afectación narcisista y otra serie de cosas que por una cuestión muy interesante sobre todo vinculado también lo hemos visto nosotros cuando trabajamos con Alicia publicamos el año pasado en la revista de la facultad psicología conocimiento y sociedad un trabajo sobre el riesgo suicida en las mujeres víctimas de violencia de pareja que a su vez es uno de los trabajos que es antecedente del trabajo que presentaron hoy acá en esta actividad los compañeros de medicina y allí este allí veíamos este bueno esto de de que muchas veces como estas situaciones afectan también desde el punto de vista narcisista de la valoración de sí mismo este Claudia lo toma eso también de algún modo hay algunas aristas en eso este cuando cuando plantea varias cosas pero especialmente una que yo me anoté por acá y me parece muy interesante la expresión de lo que les pasa ¿qué les pasa a los adolescentes que no pueden expresar lo que les pasa? por las razones que sean porque sean de ellos porque sean de las familias está bueno ahí incorpora como variable la disfuncionalidad familiar pero también otras razones que pueden ser quizá culturales de la sociedad y no características personales o de la propia etapa vital de la adolescencia pero el problema está allí ¿por qué no pueden expresar eso? y y a la vez voy a ir redondeando un poco son varias cosas me parecen trabajos muy muy interesantes y muy estimulantes para la producción de conocimiento y para la investigación a la vez la la importancia de los factores protectores de orden comunitario que Claudia lo señala eso y lo destaca y me pareció muy interesante también vi ahí por el chat que alguien hizo referencia a que es de Soriano y que puede dar cuenta cabal de que eso es así de la fiesta de la primavera y los efectos que tiene beneficiosos en la salud de la comunidad nosotros como trabajamos desde la unidad de salud mental en comunidad con una perspectiva justamente de salud comunitaria y le damos mucha importancia a estas cuestiones que Claudia es una de las que toma eso también y que me parece que pasan también por las posibilidades de estrategias de prevención de orden comunitario o social que está bueno integrarlos a las actividades de investigación y producción de conocimiento de esto ¿por qué? porque en estos temas hay mucho mito por ejemplo del suicidio no hay que hablar porque eso es peor porque se contagia etcétera etcétera y su vida y en mantener la vida y los efectos que tienen las familias entonces bueno para ir redondeando muchas cosas interesantes y importantes a mi juicio la importancia también en los diferentes trabajos como también en el que señaló Alicia recién de la UTU de Domingo Arena el trabajo realizado en el año 2011 la importancia de las instituciones y el ambiente familiar las instituciones en general o instituciones como organizaciones la UTU el liceo la escuela el centro de salud del barrio la política del barrio y de la institución familia como grupo primario en el abordaje de estos problemas en la génesis de estos problemas allí se habló de bullying ¿verdad? bueno de violencia doméstica etcétera pero también como anclaje como palanca de posibilidades de estrategias de prevención y de cuidado entonces yo finalmente para dejar espacio a las preguntas para que quede un poco de tiempo para eso me pareció muy interesante el hecho de poder mostrar en esta actividad del centro de investigación clínica de psicología de la facultad investigaciones que provienen por ejemplo de estudiantes de grado o de colegas licenciadas en psicología recientemente recibidas o no tanto pero con proyectos recientes recientemente diseñados pero también con esto de la importancia de la investigación por supuesto que en el ámbito universitario es una de las patas de la universidad pero además de la investigación en la formación del grado en este caso está el ejemplo de los compañeros que vienen de la facultad de medicina pero en muchos aspectos es una carencia a la vez que una necesidad por lo menos desde la facultad de psicología muchos de nosotros lo hemos visto así y sobre todo la importancia de la investigación clínica en estos problemas porque justamente el conocimiento desde el punto de vista clínico de estas cuestiones aporta aporta a la práctica y lo que estas mujeres en la investigación que presentan los compañeros nos han planteado es que justamente es cuando pisan el centro de salud no siempre se encuentran con una práctica adecuada a la situación que están viviendo siempre me controlé acá y nunca me preguntaron cómo me sentía por ejemplo eso es cotidiano eso es cotidiano entonces tenemos que formarnos en esto pero tenemos que producir conocimiento acerca de cómo se da en esos entornos y qué datos clínicos podemos nosotros obtener para para actuar mejor en estas cuestiones bueno y yo voy dejando por acá si podemos intercambiar con las preguntas que ya Jimena se largó y empezó a responder Sofi ¿te animás a guiar por ahí el tema de preguntas y respuestas? bueno muchas gracias a todos por los aportes no sé si Alejandra estuvo viendo alguna que quiera responder en particular tenés el micrófono apagado me parece ahora sí ¿ahora? sí sí había visto una de qué pensábamos de la eutanasia bien en realidad bueno como decíamos en realidad es un tema como muy personal ¿no? lo que yo veía un poco lo que se ve en los adultos mayores que pasa esto de bueno que muchos en realidad quieren morir porque tienen miedo a perder sus vínculos familiares o que los lleven a un hogar de ancianos entonces y hay otras personas que sin embargo no desean morir porque en verdad tienen la decisión tomada y porque no quieren pasar por eso por todo por todo ese por todo lo que conlleva la enfermedad y no tiene nada que ver la otra parte de bueno de los vínculos familiares inclusive hay muchas personas que tienen la decisión de morir y sin embargo tienen apoyo familiar entonces como muy es muy para debatir de hecho la encuesta que hicieron también claro se da también en un contexto que claro donde todas las personas están como aisladas como que con sentimientos muy encontrados entonces hay que ver es muy personal en realidad eso pero la idea es que si sucede en caso de que en realidad quieran morir porque están perdiendo los vínculos ahí es donde nosotros queremos apuntar a que el cambio de paradigma con la vejez sea de vivir el día a día y de no estimatizarlo o rechazarlo solo por el hecho de que sea viejo o tenga una enfermedad bueno muchas gracias Claudia no sé si tú dijiste alguna para responder ahora voy a intervenir un segundo por acá Claudia vos ibas a aportar algo acerca de una de las preguntas que tenía que ver también con la investigación y con alguna de las técnicas que habíamos pensado adelante que cuando yo hablé de la metodología de cómo iba a ser el proceso de investigación de las técnicas nombré por ahí la actividad final de cierre que es una actividad grupal y por ahí contarles un poquito más de qué como decíamos uno realiza ciertas les aplica ciertas posiciones de evaluar el frente que son muy movilizadores con preguntas que tienen que ver obviamente con comportamiento ofrecido entonces cómo hacer una instancia final en ese proceso de activación de las técnicas de actividad de cierre actividad final grupal donde estos puedan o sea puedan expresar que sienten como expresar algo algo creativo para que no estén tan movilizados y que puedan como devolver algo también ellos sentirse partícipes no solamente que están anotando preguntas de profesores que son muy relevantes y muy movilizadores sino también ellos dejar algo que incluso hasta se había pensado que ellos lo querían dejar algo en cada liceo como una especie de algo artístico donde se les preguntaría bueno qué sintieron qué frases frases o palabras o imágenes que les quedó de toda esa estancia sobre todo también del grupo del coque donde ahí es la participación que se da grupal entonces por ejemplo dejar una especie de mural en el liceo donde esté en conjunto algo contribuido entre todos de lo que ellos sintieron en todo ese momento porque obviamente es mucho la movilización que generan las técnicas después no sé si hay una respecto a los accidentes y la segunda causa de muerte es una forma implícita del deseo de muerte de jóvenes con el IAE con el intento de la autoeliminación y bueno los siniestros de tránsito o sea por ejemplo las picadas callejeras el andar a altas velocidades tiene que ver con las parasitidas no con las paradas que se les llaman no sé si se refiere a esto la pregunta porque tengo una parte nomás no sé si la habrá respondido pero no me acuerdo que una pregunta ya te digo después la pregunta fue de Samuel Martins ah de Samuel bien después había otra que decía la ideación suicida es fantasiosa en tu entorno la sexualidad es un factor importante y la sexualidad es decir que es una construcción por ahí es algo como que empezamos la adolescencia pero es una construcción que no empieza en la adolescencia que se va haciendo durante todo el proceso de la persona no ahí no entendí mucho la pregunta de la ideación suicida contagiosa en tu entorno no sé hablar de la sexualidad solo que en realidad en realidad como para también ir cediendo el espacio a los compañeros que tienen de medicina que tienen para responder en esa pregunta que también yo la estuve leyendo en el sentido del contagio esto es en el efecto que produce en el entorno el suicidio cuando estamos hablando de adolescentes sin duda que el impacto es mayor si eso es contagioso o se puede considerar como un fenómeno contagioso yo creo que quedan vulnerados en cuanto al vínculo entonces por tanto a veces se dan conductas muy similares con intentos de suicidio y con suicidio eso pasa y se ve mucho el impacto también en poblaciones más chicas por eso también el interés de haber estudiado o de empezar a estudiar estos contrastes en los liceos que se planteaba respecto a la sexualidad si bien es un constructo que se va edificando que no comienza obviamente en la adolescencia sino que se termina de consolidar en este sentido como factor de riesgo lo que se observa es todo lo que tiene que ver con el estigma social y muchas veces con el rechazo familiar en torno a las nuevas sexualidades transgénero o sea principalmente no solamente por el rechazo familiar el estigma social y muchas veces es la familia que no acepta la sexualidad del adolescente y lo expulsa y bueno de ahí hay una serie de situaciones que se van dando que lo van llevando al rechazo de la familia ante algo tan propio como la identidad genera esto no tanto la sexualidad en cuanto a problema como tal sino cuando la sexualidad es rechazada por el entorno y también producto de bullying y demás creo que por ahí me parece que iba la pregunta se van dando como que no va formando parte de su familia o bueno de un grupo de pares también que lo puedan discriminar y por el movimiento la soledad de la frustración pueda llevar al intento y por la importancia que tiene el grupo de pares sin duda para los adolescentes yo no sé si había alguna otra pregunta más por acá pero quizás como los compañeros de medicina que había preguntas para ellos me pareció ver y ahora Jimena ahí se va a lanzar vamos Jimena bueno vamos a dejar unos minutitos para responder unas preguntas de los compañeros de medicina igualmente todas las preguntas quedan registradas y lo que podemos hacer después es que cada uno a quien fue decidida la pregunta responda brevemente o no tan brevemente con tiempo y después la compartimos en la página web del SIGPE que pueden entrar ahora a ver las del simposio virtual el primer simposio que tuvimos que están todas ahí las respuestas bueno podemos hacer lo mismo para que nadie se quede sin recibir su respuesta y todos podamos exponer lo que pensamos así que bueno Jimena o quien quiera participar ahora adelante bueno voy yo que la tengo acá una de las preguntas que era era un planteo de que el psiquiatra David Healey es uno de los que plantea que el suicidio inducido por antidepresivos que es una droga si es una droga tomada en cuenta nosotros en sí no tomamos en cuenta el que el paciente estuviera tomando antidepresivos en el estudio quería aclarar eso que lo que tomamos fue la enfermedad psiquiátrica autorreferida no sabíamos si realmente esta tenía un diagnóstico eso por un lado y por otro lado yo que hago farmacología contarles que esto es algo que se plantea hay diferentes fármacos no solo los antidepresivos sino algunos antipsicóticos que se ha visto que tiene una tendencia a aumentar los suicidios en las personas hay algunos puntuales que se sabe que las investigaciones dieron que sí que realmente incitan o sea incitan no aumentan las tasas de suicidio estos se encuentran en la mayoría lo que llaman se me fue la palabra lo que llaman vigilancia activa de estos fármacos y algunos hasta se han sacado de la venta por estas causas pero es un debate que está planteado que se plantea mucho desde lo farmacológico y que es un tema que aún está abierto y que se sigue investigando hola quisiera hacer un punteo para responder algunas de las preguntas que he visto ahí va Lourdes y después creo que Alicia también quiere decir algo bien primero que nada buenas tardes buenas noches ya para comenzar simplemente ampliar un poco lo que Seba dijo y celebró esto del encuentro entre medicina y psicología creo que es algo muy importante y básico para nuestra formación como profesionales el tener en cuenta que somos seres biopsicosociales y es un lineamiento que debemos seguir para poder como profesionales darle la mejor de las atenciones solamente viendo a nuestros pacientes o a los usuarios como seres integrales no creo que estemos separados creo que trabajamos con un fin común y por suerte está cambiando la vista en medicina ¿no? esto de que no solo el cuerpo se atiende también la mente eso para empezar después pude leer una pregunta de la licenciada Sara Ley que nos hablaba acerca de los obstáculos que tuvimos en cuanto a no hablar de lo que es el suicidio y es realmente un tabú el que existe no solamente sobre el suicidio sino sobre lo que es la violencia nosotros como sociedad creo que todavía no terminamos de asumir el protagonismo que tenemos frente a la violencia que se ha convertido en un problema de salud pública ese no me meto ese no hablo nos está haciendo mal a todos está haciendo mal a quienes padecen la violencia y hay como muchas creencias instaladas como por ejemplo quien se va a suicidar no avisa desde mi experiencia como trabajadora de una emergencia pública puedo manifestar que los propios médicos muchas veces manifiestan eso y dejamos de lado el escuchar a quien nos está haciendo una advertencia que está sintiendo realmente que está pudiendo con lo que está viviendo en ese momento entre las mujeres que nosotros entrevistamos un grupo muy importante de ellas sobre todo en la franja etaria mayor nos manifestaron con sus contestaciones la naturalización que hacen de la violencia es decir que la violencia está instalada de una forma muy arraigada a nuestra sociedad al punto de sentir que bueno que no ejercen violencia sobre mí sino que me pegan me empujan y eso es algo normal en contrapartida a esto estas mujeres manifestaban la necesidad de escaparse con conductas suicidas que iban desde la ideación hasta los IAE es decir que si bien sienten que es algo que tienen que vivir de forma natural quieren de alguna forma terminar con ello y la forma que encuentran es lastimándose o terminando con su vida y ahí es donde encontramos una falla en el sistema de salud en donde como de esto no se habla no les preguntamos no las escuchamos muchas de las pacientes que nosotros entrevistamos nos manifestaban nunca nadie me preguntó cómo me sentía nunca nadie me habló sobre esto no sé a dónde dirigir esa es una falla que creo que hay dentro de lo que son los profesionales y en general de todos los protagonistas que trabajan en la salud al poder detectar un hecho de violencia o al poder detectar una conducta suicida nosotros tuvimos la oportunidad de hacer intervenciones en un caso con una persona que hacía una semana había tenido un IAE y que nos manifestaba abiertamente que estaba totalmente planificado que ya había decidido terminar con su vida eso fue personal y otros compañeros también pudieron acceder a otras intervenciones tuvimos una muy buena respuesta tuvimos la posibilidad de contactar algunas mujeres para pedir una entrevista con Sebastián que era nuestro tutor y que trabaja allí en jardines entonces creo que es en esto a lo que tenemos que apuntar a tratar de derribar este tabú de animarnos a hablar porque esto es lo que nos está frenando en la lucha de lo que es la violencia y el suicidio es decir una falta de coordinación además de la voluntad de hablar de esto resistencia en cuanto a las pacientes preguntaban si había resistencia en cuanto a hablar tuvimos una buena respuesta en el transcurso de la entrevista las pacientes que participaron se abrieron con nosotros y fueron muy detallistas en cuanto a las situaciones que las habían llevado a sus intentos una sola participante que decidió terminar la entrevista había hecho un intento tenía un proyecto pero no quería continuar respondiendo pero tuvimos una respuesta muy positiva se abrieron con nosotros y esto demuestra que si le damos el ámbito a la persona que está transitando esta situación esa persona va a responder de forma positiva y se va a dejar ayudar Bueno un poco de la mano de esto que planteaba Lourdes recién Alicia vos habías levantado la mano sí vamos a escucharte Gracias gracias no lo mío algunas cositas porque me quedan me quedo preocupada si veo que están planteadas las preguntas y de pronto no hay respuestas inmediatas pero sobre el tema de los antidepresivos un poco complementando lo que decía Jimena es verdad que se ha visto que algunos antidepresivos podrían aumentar sobre todo en adolescentes las ideas sobre todo la ideación de muerte y eventualmente terminar en un suicidio pero esto ha sido bastante cuestionado porque hay estudios a favor y estudios en contra más allá que alguno en particular pueda tener más riesgo que otros lo que sí en general existe consenso es de que la mayoría de los antidepresivos utilizados de forma óptima no producen este tipo de consecuencias de ninguna manera al contrario lo que se ha visto es que es uno de los recursos que está planteado a nivel mundial entre las estrategias que han resultado eficaces para reducir las tasas de suicidio como una de las estrategias no por supuesto que la única ni mucho menos pero sí que poniendo en una balanza riesgos y beneficios sin duda y particularmente en población adolescente el beneficio es mucho mayor o sea que yo sacaría ese prejuicio que vi que estaba instalado entre las preguntas particularmente cuando es usado de manera adecuada ojo después otra alguna preguntita es que aparecen por ahí ya se dijo de los accidentes y contestó creo que Claudia la relación entre accidentes y conducta suicida nosotros de hecho tenemos evidencia en algún estudio que hicimos en emergencias a nivel nacional de cómo adolescentes y de otras edades que ingresan de pronto a la emergencia por un accidente de tránsito o casualidad poco tiempo después ingresan por un intento de suicidio y eso tenemos una casuística identificada en un estudio que hicimos en emergencias públicas de todo el país y después en cuanto a hablar del tema sin duda hablar del tema es otra de las estrategias bueno la idea justamente es poder colectivizar la problemática del suicidio como un problema social no como un problema individual sino como un problema social eso implica vencer las barreras culturales que han instalado el suicidio como un tema tabú como recién se decía hablar del tema nosotros tuvimos que muchas veces cuando presentábamos proyectos de investigación teníamos que bueno de hecho algunos nos rebotaron por este mismo mito tuvimos que demostrar que había evidencias suficientes para señalar que hablar del tema no solamente no es peligroso sino que al revés ayuda y es una forma de abrir vías de salida para no solamente para las personas que ya están problematizadas por la conducta suicida sino también vías de salida para personas que están en el terreno de avanzar en el famoso continuum del que hoy se hablaba o sea que justamente tenemos que hablar del tema y cuanto más hablemos seguramente estaremos ayudando realmente a reducir el riesgo suicida en nuestro país y lo otro que también me preocupa es que alguna pregunta de que no hay protocolos para docentes en el país nosotros hicimos grupo de comprensión y prevención de conducta suicida creo que en los chats vi que estaba o en alguna de las preguntas estaba justamente el dato hay guías para docentes de hecho estas guías surgieron a partir de una discusión en donde nosotros juntamos al sector educativo y al sector salud para dialogar de manera conjunta y para poder diseñar un instrumento que fuera de ayuda obviamente tiene una base un sustento teórico y académico importante y datos nacionales pero que fuera de ayuda para actuar sobre el problema en distintos ámbitos tanto en la salud como en el de la educación y esta guía hoy está en las bibliotecas ahí se decía vi que estaba en uno de los chats o respuesta a las preguntas que efectivamente está en las bibliotecas de hecho a nosotros se nos ha agotado ya hemos hecho varias ediciones y se sigue agotando se puede conseguir en la página web esto fue financiado por el programa artículo 2 de la CSIC de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad y en la página web del grupo de comprensión y prevención de conducta suicida y en la página web de CSIC se puede llegar a acceder al texto completo de esa guía o sea que para que quienes quieran usarlo y lo otro es vi que había y para terminar pero son esas cosas que uno no se puede quedar sin alguna respuesta vi que había alguna solicitud de orientación vinculada con la pandemia y con el aumento de ideación suicida sobre todo en personas cercanas vi que alguien estaba mencionando bueno sin duda que aquí más allá de la ayuda personal que uno puede brindar me parece que es fundamental señalar la necesidad de búsqueda de ayuda profesional y de orientación de hecho hay distintos dispositivos tanto en el sector público como en el privado hay líneas telefónicas de intervención en crisis hoy tenemos dos líneas telefónicas 0800 19 20 0800 6 bueno me olvido de la de la línea vida que es la que más conozco pero me olvidé ahora la noto ahora la noto 0800 07 67 07 67 me acordaba el 67 pero que creo que son dispositivos o recursos que uno tiene que saber que existen y por supuesto los recursos del sector salud que uno tenga a la mano pero no me quería dejar de dar respuesta a este tipo de solicitudes que sabemos que se presentan permanentemente cuando hay escenarios o espacios como estos de debate sobre el tema bueno muchas gracias no sé si Sebastián quería agregar algo solamente una cosa porque además estamos en el tiempo ya para terminar se han preguntado un poco fui como reuniendo algunas de las cuestiones que están planteando los colegas y los compañeros acá con varias de las preguntas una pregunta sobre cuáles son las mayores debilidades de los servicios de salud para el trabajo en estos temas cómo es esto de la resistencia hablar del tema si hay o no estuvimos hablando de los mitos y tal a ver una de las barreras una de las debilidades del sistema de salud en esto una de las barreras es la formación es decir justamente lo que estamos haciendo en esta actividad de hoy es poner en juego los conocimientos que se pueden producir y a los que podemos acceder con la investigación para justamente plantear con evidencia científica de diferente grado el conocimiento sobre estos temas más allá del saber popular del mito del imaginario entonces la investigación la formación la comunicación es una de las cosas que sirve para afrontar una de las debilidades que tiene el sistema de salud que es la formación en estos temas no la ausencia de protocolos ni nada de eso es en la como decía Foucault la microfísica del poder es ahí en el momento de la consulta en la señora que se subió a la balanza la ginecóloga le dijo a vos te pasa algo que te pasa es en en el encuentro y eso es la formación hay otras barreras los médicos en general en algunas encuestas dicen que tienen poco tiempo y tal el sistema bueno conspira contra muchas veces contra la calidad de la atención en algunas situaciones más allá de la formación del profesional los profesionales con excelente formación están insertos en un sistema con determinadas características entonces eso es multicausal ahora resistencia a hablar del tema en las usuarias y en las personas que sufren estos problemas no para nada eso es un mito a ver lo digo desde el punto de vista de la observación como clínico porque bueno trabajo en servicios de salud pero también trabajo en psicoterapia etcétera y eso no es así cuando a las personas se les se les escucha acerca de estos temas y se les abre la posibilidad de hablar de estos temas no hay una resistencia a hablar es todo lo contrario lo que hay es un alivio hay alivio en general en general y dejame darte algo Sebastián con respecto a esto así no no se nos va tan bien porque tenemos que apuntar a un cambio cultural en todo el personal de la salud en el sentido de que primero que nos confronta a nosotros con nuestra propia percepción con la muerte y cómo abordar estos temas entonces nuestras propias resistencias son las que tenemos que vencer como parte del sistema y es un cambio cultural grande a todo el sistema de salud perdón pero quería acotarlo también es que va por ahí Susana va por ahí el planteo exacto y lo último más allá de lo observacional que puedo decir yo desde mi lugar la investigación que presentaron los muchachos hoy muestra un poco eso también porque con un instrumento estandarizado obtener resultados más o menos similares a lo que se pregunta en una entrevista clínica es decir que lo busques con este método lo busques con el otro lo preguntes como lo preguntes unas preferirán un poco más esto y lo otro pero surge en el trabajo que publicamos con Alicia el año pasado nosotros tomamos como uno de los antecedentes la encuesta del Mides del 2013 sobre violencia basada en género y generaciones que es una una encuesta con una muestra representativa de la población uruguaya y allí se pregunta sobre ideación suicida y sobre algunas cuestiones vinculadas a lo depresivo angustia tristeza y tal y el estudio de la encuesta y el estudio nuestro tienen metodologías absolutamente diferentes sin embargo nos llamó la atención que tanto con un método como con el otro había una proporción similar de personas que respondían afirmativamente a eso que se les preguntaba entonces hay que preguntar no hay resistencia a hablar del tema capaz que hay resistencia a preguntar pero yo voy dejando voy dejando por ahí además quiero hacer una mención este antes de terminar a Sofía que Sofía está moderando todo esto y ha trabajado muchísimo nosotros mostramos el trabajo acá de los compañeros y colegas pero el de Sofía no se vio o no se ve y está así que Sofía muchas gracias muchas gracias por acá sí yo también bueno muchas gracias bueno entonces ahora les agradezco yo a ustedes para cerrar el espacio de preguntas a los expositores por preparar y compartir mis investigaciones y aprovechando y repito esto va a estar en YouTube y va a ser información de acceso público así que quiero repetir los números de atención de ACE es el 0800 1920 por apoyo emocional en el marco de la pandemia y la línea vía de ACE 0800 0767 o asterisco 0767 desde un celular y bueno repito que las preguntas si seguramente quedaron varias sin responder y agradecemos también a todos los que se tomaron el tiempo de escribirlas van a estar disponibles en la página web así que voy a estar en contacto con todos los expositores para que puedan contestarlas y bueno también para despedirme quiero agregar que hay un montón de formas de apoyar la investigación nacional y que realizar difundir y asigir a estos eventos es una forma de ayudar así que bueno gracias a todos por estar y nos vemos la próxima gracias Sofía gracias a todos por estar gracias gracias a todos por estar gracias chau chau abran micrófonos chau 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 Gracias.